...del PRD, Carlos Bavarrete, se encuentra en él y vamos a platicar con él. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Chuy, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Te escucho un poco lejos del audio. Oye, pues, Carlos, quiero tus impresiones sobre la elección aquí en Tabasco. Mira, mira, Chuy, la verdad es que estoy muy satisfecho y muy contento con la respuesta que los tabasqueños le han dado al PRD y a sus candidatos. Es uno de los mejores resultados que estamos teniendo a nivel nacional, junto con Oaxaca, con Morelos, con Michoacán, con otros estados de la República. Pero el hecho de que los tabasqueños nos hayan dado ese porcentaje de votos, esos triunfos de diputados federales, de diputados locales y de presidentes municipales, es una gran noticia para el PRD y que tiene que ser correspondida con buenos gobiernos municipales y con buena actuación en el Congreso. Buenos resultados, sin embargo, no tan buenos como hace tres años, Carlos. No, no se puede comparar, porque hace tres años hubo elección presidencial y hubo elección de gobernador, y eso cambia los parámetros de una elección. Ahora fue solamente elección de diputados federales, locales y ayuntamientos, y esto es un comportamiento diferente del electorado. Además, hay otro factor, Chuy, la división de la izquierda, que en el caso de Tabasco nos impactó, menos que en otras partes del país, pero pese a ello, los triunfos del PRD son muy destacados. Ahora, ¿a qué acusan al gobernador Arturo Núñez, tanto Morena como los partidos que se unieron, que son Encuentro Social, Verde, Ecologista, PAN y PRI, de una elección de Estado, de un fraude electoral? No, es una acusación totalmente falsa. Me sorprende que ahora el agua y el aceite se junten en Tabasco. Me sorprende que Morena y el PRI, de la mano, con el partido verde y con el PAN, estén haciendo una extraña alianza para cuestionar los resultados. Vale la pena que te diga, Morena está por su lado. Quienes están juntos son Encuentro Social, Verde, PAN y PRI. Sí, pero no necesitan juntarse en un café para dar una conferencia conjunta. Si tienen la misma posición política, cuestionando los resultados. Yo creo que los que perdieron la elección, sobre todo el PRI y el verde y el PAN, deben entender perfectamente que en una democracia se gana y se pierde. En Tabasco hubo una competencia con piso parejo, en donde cada quien hizo uso de sus fortalezas y acudió a los tabasqueños por su voto. Y la gente nos dio triunfos que son totalmente legítimos. Particularmente hablo de la capital del centro, Chuy, en donde nuestro candidato es un joven político muy valioso, con una trayectoria propia, con luz propia, que recorrió el municipio, habló con la gente, logró su confianza, generó expectativas y esperanza. Y creo que el centro tendrá un excelente presidente municipal con nuestro compañero Gaudiano. Me entraste hablando de los resultados positivos para el PRD, pero no has hablado también de la votación, que no fue la mejor a nivel nacional para tu partido, ni de lo que sucedió en el Distrito Federal, donde han perdido la mayoría en la Asamblea, en donde han perdido la mayoría de las delegaciones en el Distrito Federal. Y eso habla también de que los críticos de que va en descenso el PRD. No, si hablo también de ello, Chuy, porque tenemos que evaluar el resultado del PRD de manera integral. Mira lo que ocurrió a nivel nacional. El PRI bajó a su mínima votación en toda su historia, excepto en el 2006, con Roberto Madrazo, donde tuvo una votación menor, apenas el 28% de los votos a nivel nacional. El PAN también bajó al 20, 20, 21%. El PRD también bajó al 11%. Y subieron otros partidos. Pero fíjate qué fenómeno. La votación del PRI, que es un poco más de 9 millones de votos, es semejante a la votación de toda la izquierda sumada en cuatro partidos. ¿Cuál es la situación que tenemos? Que lamentablemente la izquierda se encuentra dividida entre el PRD, Morena, Movimiento Cedrano y el Partido del Trabajo. Y por lo tanto, esta división le facilita al PRI recomponerse en la Cámara de Diputados. Para el PRD hay lecciones que sacar de esta elección, Chuy. Si bien es cierto que nos fue bien en Tabasco, nos fue bien en Oaxaca, nos fue bien en Michoacán, nos fue bien en Morelos, en el Distrito Federal hay una recomposición política en donde el PRD, por tercera ocasión en su historia, pierde la mayoría en la Asamblea Legislativa. Por tercera ocasión. Y también pierde delegaciones importantes. Dieciocho años en el poder, dieciocho años gobernando, han desgastado al PRD como fuerza gobernante, Chuy. Eso hay que reconocerlo. Y hemos cometido errores en postulación de candidatos, en nuestro contacto con la gente, en generar una esperanza y una expectativa en el futuro. Y eso el electorado lo está ubicando. Y ha pedido repartir su votación en cuatro o cinco partidos. Nosotros aceptamos ese mensaje de las urnas, reconocemos el mensaje que nos mandan los electores, va a necesitar una recomposición del PRD de la capital, sin duda alguna. Hay quienes han pedido tu renuncia como líder máximo del PRD. ¿Qué les dices? No, un compañero que es como la quincea vez que la pide en los últimos seis meses. Fuera de eso, no veo que haya una noche de los cuchillos largos en el PRD. Ayer el Comité Nacional sesionó, empezamos la evaluación nacional, con serenidad, con autocrítica. Somos autocríticos, no vamos a justificarlo nosotros mismos, Chuy. Hay que reconocer aciertos, éxitos, y hay que reconocer errores y derrotas. Hay que aprender a escuchar a la gente. El mensaje que la gente nos da es muy fuerte. Y pese a ello, el PRD tiene el 11% de los votos. Fue la tercera fuerza más votada en el país. Ya que hicieran siete partidos más, que andan entre el 8% y el 3%, tener el 11% que el PRD tiene. No es justificación, pero tampoco hay que dejar de valorar los cuatro millones de votos que los mexicanos nos dieron en toda la República. Que cosa que agradezco muchísimo y que debemos representar adecuadamente. Hablas de división de la izquierda, y este es evidente. Pero ha sido desgajamiento del mismo PRD, mucho de ello. Está López Obrador, Cuauhtémoc Cárdenas, que se va, que renuncia también. En fin, Marcelo Ebrard ya está de otro lado también. De alguna manera, el mismo PRD, Percibo, no ha sabido conservar a sus cuadros importantes, a sus líderes, a sus voces, a sus íconos. En eso tiene razón, Chuy. Es una de las cosas que tenemos que reconocer en la autocrítica que estamos iniciando. El PRD perdió a figuras emblemáticas, se fueron a otros proyectos políticos, o simplemente salieron del PRD, y esto ha afectado el impulso del PRD. En realidad, este 11% que logramos, estos cuatro millones de votos que hemos logrado, son producto del esfuerzo de miles y miles de PRDistas en toda la República, pero es evidente que nos afectó la salida de personajes, sobre todo la de su paisano de ustedes, que formó otro partido, y que hoy ha logrado el 8% de la votación, no es menor. Es el segundo partido más importante de la izquierda mexicana. Pero no solamente está el fenómeno de la división, sino del encono, de la disputa agria desbordada que se ha generado, fundamentalmente, de Morena hacia el PRD, cosa que nosotros lamentamos, pero que es un hecho real, y que es un tema que tenemos que abordar colectivamente en los próximos días y meses. ¿Es irreconciliable esta situación? Morena y la fuerza de Andrés Manuel y Morena, ¿está perdida para la izquierda como unión? Mira, Chuy, yo espero que no. El PRD siempre ha tenido una vocación unitaria, porque venimos de un proceso de unidad desde hace 35 años. Y yo espero que las diferencias que hay entre los liderazgos, la animadversión que se nota en los liderazgos de Morena, el escepticismo que se nota en algunos dirigentes del PRD, debe ser superado. Y espero que los 9 millones de electores que votaron por el PRD, por Morena, por Movito Ciudadano, por el PT, manden un mensaje a las dirigencias. ¿Qué estarán pensando esos 9 millones de mexicanos? ¿Les gustará ver a la izquierda dividida y confrontada? Sobre todo cuando ahora se nota que somos juntos una fuerza igual a la del PRI, que podríamos ver en una elección futura si fuéramos unidos. Esas son las reflexiones que hay que hacer. Yo te puedo asegurar que de parte mía y del PRD siempre habrá apertura para el diálogo. No estoy convocando a nada porque no hay ambiente ahorita para convocarlo, pero expreso claramente que el PRD va a mantener su capacidad de diálogo y de acuerdo a las fuerzas de izquierda, a las fuerzas progresistas, aunque entre los dirigentes hayan animadversiones o agravios, pero tenemos que hacerle caso a esos 9 millones de votantes que hoy nos dieron este respaldo dividido en cuatro emblemas. ¿Tres lecciones que te haya dejado esta elección, Carlos? Muchas, Chuy. Muchas. Tenemos que revisar nuestra gestión de gobierno. Tenemos que revisar nuestro posicionamiento político frente al electorado. Tenemos que mejorar nuestro contacto con los ciudadanos. Tenemos que aprender dónde nos está yendo bien, como en Tabasco, qué es lo que hemos hecho bien desde el PRD, desde sus gobiernos, desde sus legisladores, para mantener la confianza de los electores. No es menor el mensaje de Tabasco, Chuy. No es menor, eh. Es una primera calificación positiva para el gobernador, porque aunque el gobernador no entró en campaña, es la figura más emblemática del PRD en Tabasco. Y pese al intento del PRI por mandarnos a la minoría y quitarnos todas las posiciones, eso no ocurrió. El pueblo tabasqueño no le dio al PRI mayoría ni colocó en situación dramática al gobernador Arturo Núñez. El gobernador Rúñez creo que pasa bien la prueba de su primer trienio. Seguirá trabajando por Tabasco para todos los tabasqueños de todos los partidos, como hasta ahora. Y el PRD tiene que hacer un balance de lo bien que lo fue en Tabasco y localizar las razones. Porque lo que lo hicimos bien en Tabasco hay que replicarlo en el país para corregir lo que estamos haciendo mal en otras partes. Aunque hay también quienes afirman que más que eso fue por un lado el desgajamiento del PRI. Federico Madrazo y el madracismo se fueron al Partido Verde y bueno, eso de alguna manera debilitó al revolucionario institucional. Y los desaciertos que dicen también cometió el PRI ayudó a que las cosas se dieran a como se dieron, Carlos. Bueno, esa es una parte del análisis que sin duda hay que tomar en cuenta. Pero también hay que tomar en cuenta otro. Sumemos el voto de la izquierda en Tabasco en conjunto. Si hubiéramos ido juntos, si verás que es una absoluta mayoría. Hubiéramos arrasado. Hubiéramos arrasado. Es decir, hay escenarios para todo. El pueblo tabasqueño no le está regresando al PRI y al verde juntos, la mayoría en Tabasco. Si bien es cierto que el verde es, en el caso de Tabasco, algo atípico, porque a nivel nacional son aliados, pero en Tabasco son contrincantes, también es cierto que los votos de la izquierda en conjunto en Tabasco son más que los del PRI verde. Es decir, hay muchos análisis. El hecho es de que el resultado es bueno. Yo felicito al pueblo de Tabasco por su empresa. Le mando un afectuoso abrazo y saludo a mis candidatos y mis compañeros dirigentes que son un grupo que ha hecho las cosas bien. Espero mañana estar por allá, Chuy. Me voy a dar una vuelta por Tabasco para fortalecer a nuestros candidatos y sobre todo un mensaje muy claro. Lo que las urnas vieron, ninguna denuncia puede quitar. Por último. El centro de Villhermosa, de la capital del Estado, el PRD y su candidato obtuvieron la mayoría y hay que aprender a respetar. Yo creo que ese es el mensaje que hay que mandar. Por último, y rapidito, yo sé que tienes que viajar, que Roberto Madraso quiere deshabilizar al gobierno de Núñez. Pues mira, no solamente él. Hay varios personajes del PRI y de la vieja guardia que sueñan con el regreso de controlar al Estado. Lo hacen a través del PRI o lo hacen a través del Verde. No cesan sus maniobras, atacan, desprestigian, calumnian, meten insidias. Pero el pueblo Tabasco es un pueblo muy maduro que no se deja engañar afortunadamente. Sabe que el gobierno del Estado está trabajando, haciendo su máximo esfuerzo después del desastre que encontramos. Sabe que está construyendo soluciones en política social. Sabe que está combatiendo la inseguridad, que es una amenaza seria que nos ha aparecido en Tabasco. Sabe que el PRD es un partido que tiene virtudes importantes y que tiene que mejorar su calidad de gobierno en los municipios, mejorar su presencia en el Congreso. En fin, hay que hacer muchas cosas. Pero el PRD sabe escuchar la voz de los ciudadanos a las urnas, sin duda. Carlos, te agradezco y te envío saludos. Al contrario, un saludo afectuoso para ti, para el pueblo de Tabasco que nos escucha. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bien, Carlos Navarrete. Vamos a la pausa, ahora regresamos.